En Zapatería Zetas le ofrecemos una gran variedad de calzados para señora, caballero y niños. Podrás encontrar multitud de marcas de zapatos fabricados en España, siempre pensando en el confort y comodidad para tus pies, sin olvidar la última tendencia en moda y a precios competitivos. En Zetas disponemos de nuestra tienda online www.zetasonline.com y de una forma rápida y eficaz te enviamos tu producto a cualquier parte de España sin gastos de envío. Zetas marca la diferencia, tus pies merecen lo mejor y lo mejor está en Zetas, en calle 7 de Agosto, en Nerva.